Ante las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas, ha aumentado el revuelo por la reforestación, romper las banquetas para plantar un árbol. Esto se notó más porque los ciudadanos han externado su interés por plantar un árbol. El mes pasado sí se notó muchísima la diferencia y sí hubo demasiados interesados en reforestar tanto en sus casas como granjas por el tema del clima. Tan solo en mayo, entre las donaciones que se hicieron a los ciudadanos y la reforestación que realizó el Departamento de Ecología, se plantaron 4.000 árboles, siendo el mes con más donaciones. Sin embargo, más allá de plantarlos, también es vital cuidarlos. Tenemos un listado de árboles que pueden ser útiles para sembrarse en las banquetas, pero siempre y cuando la gente se haga responsable de esto, porque si no, no tiene sentido que el 11 de julio, que es el Día del Árbol, sembremos un árbol y lo abandonemos. Si decidimos reforestar, lo ideal es asesorarnos sobre el tipo de árbol que sea mejor según el clima y el ambiente, también para determinar si se puede o no romper la banqueta según los lineamientos municipales. Cabe mencionar que hay árboles como las jacarandas que presentan adenopatía. Esto implica que no crezca nada cerca de ellos, ni siquiera el pasto. Por eso es importante asesorarse sobre la mejor opción según la región. Reporto para Meganoticias, Verónica González.